¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente el día de hoy Hoy te voy a enseñar cómo va a ser el mercado para este fin de semana Vamos a ver este análisis de cómo está todo y qué ha sucedido ¿Qué podemos ver? Realmente para mí está totalmente descorrelacionado El mercado tradicional está siguiendo su rumbo correcto, pero el de criptomonedas no Así que vamos a ver qué nos prepara Como siempre amigos, vamos primero con ¿Qué? Con el índice de miedo y codicia Aquí está el índice de miedo y codicia, pueden ver que estamos en 24 puntos y 23, miedo extremo nuevamente Aquí está cuando nos apuntamos al miedo normal en 26 puntos, pero ya estamos exactamente en miedo extremo ¿Alguna noticia relevante? Puede decirle que no Así que mira, vamos a ver Cogs van a por fin dar la fecha límite para los reembolsos Que es una de las noticias que realmente es importante para todos Ya que puede dar una buena bajada si hay una liquidación fuerte Ok, miren esto A ver qué tenemos para la semana que viene Bueno, también esta es parte de la FED IPC de energía, IPC de alimentos y energía Algo adicional, ventas minoristas Índice de sentimiento consumidor, que es la parte No, realmente no hay tanto movimiento volátil En cuanto a noticias para un análisis fundamental para la semana que viene Vencimiento de opciones, podemos ver exactamente para el 14 Esta posición es 19.500 y ahora sí la mayoría en 17.000 Como les dije, lo más seguro hoy iba a ser un mercado alcista La semana Del cual pueden ver lo siguiente Vamos a ver el DXY como cerró De forma positiva Más allá de la corrección que nosotros indicábamos Y si me gustaría, ojo Voy a quitar toda la, como ya digo El mercado, voy a quitar todas sus proyecciones Debido a que necesito saber cómo se van a mover las criptomonedas Y así saber el domingo en la apertura de mercado Cómo exactamente va a moverse el mismo Den cuenta que cerró el día de forma positiva Tres días constantes, positivos De igual podría ser, como les comenté Una corrección para nuevamente impulsarnos ahora para los 109 Que era un punto interesante dentro del mercado ¿Qué podemos dibujar de una vez? De inmediato, aquí Tenemos un vacío de liquidez alcista En este no, liquido, perfecto Sigo, liquidación, perfecto Ahora, el Dungeon De la misma manera Este sí está, miren, totalmente relacionado ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Se ha mantenido de forma correcta Aquí, vacío de liquidez bajista También lo vamos a conseguir en el Nasdaq Ha tomado lo que le haya indicado la corrección Se toma al 100% Y ahora, miren, tenemos otro vacío de liquidez bajista Del cual puede impulsarnos próximamente alza y a la baja Puede que ya haya roto este movimiento alcista Que veíamos que se está desencadenando Aquí también tenemos un vacío de liquidez bajista Vamos a ponerlo acá Vacío de liquidez, mira Tomado al 100% como lo habíamos indicado Euro dólar Mantiene la misma relación Vacío de liquidez bajista ¿Dónde está? Aquí está Vamos a colocarla hasta donde estamos llegando A los cuadros anteriores Listo Libre sterlín Este sí al 100% lo que hemos indicado No, libre sterlín no Era dólar australiano Este no, tomó su vacío de liquidez, perfecto Vamos a ver entonces cómo continúa para el mercado Dólar australiano al 100% Como les dijiste, sí se mantuvo bajista en todo Vacío de liquidez Si yo veo y lo que debería ser solamente el mercado tradicional Sabiendo que hay un DXY tendencia alcista El mercado tradicional lo vería totalmente bajista Nuestros índices, nuestro par de divisas Nuestros commodities más Queda hasta el momento como se ha mantenido Entonces, borrando esto Vamos a ver la proyección para el fin de semana En cuanto a las criptomonedas Den cuenta algo A pesar de que tuvo su bajada Ya están otra vez nuevamente alcistas Las últimas dos velas dentro del ITIR y Bitcoin Por eso es que en este caso Sí mantengo la proyección como la teníamos indicada en esta área Pero vamos a ser más meticulosos ¿En qué sentido van a ser más meticulosos? Vamos a hacer unas proyecciones más corto plazo Para así saber el movimiento de este fin de semana Yo veo una posible corrección nuevamente hasta este punto Para llegar acá A este que lo podría ver Terminar una corrección ¿Por qué? Porque al final va a ser Podría ser bajista Pero lo veo totalmente alcista Todavía No descarto este punto Este movimiento Esta tendencia Pero como les dije Vamos a hacerla A un corto plazo Para este fin de semana Entonces que sería Nuevamente Miren que esta vela La está manteniendo aquí Sin ningún tipo de problema Y se ha mantenido desde a lo largo Por acá atrás Podría ser Corto plazo Muy corto plazo Aquí lo queremos Nuevamente Entonces amigos Pueden ver lo que va a ser Para este fin de semana Para mí El mercado de las criptos Va a ser alcista Podría tener una corrección Hasta este punto Por cierto 1298 Vamos a colocarlo mejor Para que te digan No es que no me dijiste Listo Mucho mejor Perfecto Lo veo así Vamos a ir actualizándonos A medida de que vaya sucediendo En nuestro Discord Que saben que ahí Tenemos mucho más contenido Para ustedes No se olviden amigos Que tenemos nuestros cursos De Inicio en el Comercio P2B Por tan solo 9.36 dólares Totalmente rentable Porque sí te enseñan Va a ser totalmente rentable Y que aprendas mucho más de él Así que con gusto Los links están en la descripción Espero que te haya gustado El contenido El análisis Y que pases un excelente Fin de semana Si quieres Todas las señales gratis En nuestro Discord Y adicional En el Instagram Que está de este lado Los invito a que se unan a él Entonces nos estamos viendo Chao Te recordamos Que esto no es una asesoría financiera El contenido de este canal Es totalmente informativo Educativo Y en lo que mi persona Encuentra totalmente interesante Para invertir Recuerda que tú tomas La decisión sobre tu dinero Mucho éxito